Vamos con más información, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se despidió de su pueblo, pues hoy viajará a Cuba para someterse a una nueva operación, en un desesperado intento por frenar el cáncer que está minando su remit. Antes de partir a Cuba, en donde se le practicará una intervención quirúrgica, el presidente venezolano Hugo Chávez se despidió de sus seguidores. El mandatario se refirió al nuevo tumor que se le fue encontrado, asegurando que aún no es tiempo de morir y que frente a la adversidad hay que seguir caminando. Y un Cristo que llegó y me dijo, Chávez, levántate que no es tiempo de morir, no es tiempo de morir, es tiempo de vivir, de vivir, de vivir. Pero, si ese nuevo elemento que yo tengo allí, incubado, fuera maligno, vamos a suponer, igual, igual lo trataríamos. Además, el jefe de Estado afirmó que se despide momentáneamente, porque muy pronto estará de regreso a su país. A pesar del momento, no pudo dejar de lado la campaña electoral. Haré todo el esfuerzo que tenga que hacer para conducirlo a ustedes, aún en la peor de mis dificultades personales, a una nueva victoria el 7 de octubre. Por su parte, Enrique Capriles, que enfrentará a Chávez en las próximas elecciones, recomendó al mandatario abarcar la confrontación para cuidar su salud. Somos solidarios con cualquier venezolano, en este caso con el jefe de Estado, que pueda tener una enfermedad. Creemos que sí es importante las personas que tienen una enfermedad que bajen un poquito el sono, la confrontación. Esto no es bueno para la salud. A su llegada a La Habana, el presidente venezolano será sometido a varios exámenes médicos para poder ingresar a cirugía el lunes o martes próximo.